bienvenidos al capítulo, bueno no es un capítulo es que es la edición de lo mejor de discord de agosto ya saben esta sección que me gusta hacer casi a final de mes a mediados de mes que me encanta me encanta mostrar sus mejores conjuntos sus mejores dibujos sus mejores de todo no y de hecho también quería aprovechar para hacer un spam antes del spam que voy a hacer más tarde en este mismo vídeo y es que si se unen al disco pueden pasar aparte de aparecer en lo mejor de discos participan en diámicas como éstas que bueno me volé esta imagen de xbox porque es de la página oficial de xbox en gamepass pero me parece muy divertido no ver sus opiniones de el juego que más han jugado el que más esperan el que más les gusta y yo hice mi propia lista de por lo menos de reciente no el juego que más tengo jugado por ejemplo es el overwatch el que más espero es el mortal kombat 1 que se ve espectacular pero también me urge jugar el ice of p el ice of p se ve hermoso wey ahorita estoy jugando el doom nos pasamos el hi-fi rush en directo el sekiro fue un infierno pasarlo luego tengo a mi personaje favorito que es el bird la reina mira un martirio matar a la reina mira y mi son tan favorito el de halo así que aquí yo les dejé esta dinámica para que ustedes pusieran sus propias opiniones ustedes acá pusieron muy buenas entre todos por ejemplo aquí está el demonio el de el que más he jugado el que más espera el spider-man 2 vamos a bajar un poquito más vamos a ver por ejemplo el de dani según yo es dani el que más ha podido ser grande tanto online igual espera el mortal kombat 1 como yo a huevo a huevo vamos a ver más abajo no o sea no voy a mostrar todos porque son muchos pero el punto es ese no el punto es van a poder compartir este sus mejores opiniones y todo en las dinámicas que uno haga no también hay dinámicas de dibujo dinámicas de vídeos pero bueno sin más demora sin más relleno porque ya me mamé con el relleno vamos a darle con esto con este debito ya saben que no yo bajo ya al azar wey ya bajo ya al azar porque si bajo demasiado luego me topo con muchos conjuntos no puedo ponerlos todos y si bajo muy poquito aún así me topo con muchos porque ya ponen muchos en conjuntos de avatar lo cual me gusta porque incentivo a que sigan poniendo ahí sin embargo pues si no no va no voy a bajar tanto así que le toque a quien le toque quien caiga en lo mejor del disco por ejemplo aquí está el vito que tiene tiene un muy buen personaje masculino la transformación después ahí en tres se ve espectacular más cuando la comidas con este tipo de habilidades no es es un conjunto muy bonito muy bonito muy chévere y además que chévere actamos otro personaje de no necesito no es visto este es hail wey me equivoqué este es hail este es hail no no sé si el otro era de vitora de hail creo que era de era de vito según yo según yo pero aquí está el namequiano de hail que va a salir en el bueno en el super fashion contest de de bandai o sea imagínate qué tan cabrón está hail que que le invitaron ahí los de bandai a cosa su personaje fue el que ganó y va a estar este como pantalla de jugador y todo va a estar va a estar muy vergas neta mis respetos para hail vamos a darle mi corazón tu corazón escucha tu corazón y este de hikaru también jika más de llama no está padre está padre bueno me gusta cómo combina la la esta de trunks con el del estado visto se ve muy fregón y los pelos después del vice que no sé si sea una ventaja una desventaja pero me gusta más cómo se ve la fase 3 en dicho caso que por cierto también el mismo modificar los ojos o sea el vista parte de modificar el pelo modifica los ojos está muy vergas ese detalle y ya no más este de valdez wey este valdez está muy chévere no sé si se aprecia bien creo que si se va a apreciar bien en el vídeo espero que sí porque está muy muy chido y me gustó mucho valdez mucho mucho tu personaje déjame le recomendamos no lo puedo poner también ponerle ponerle reacción reacción corazón baneado a necesidad y ya no más este debito wey y ya no más este debito este debito está muy padre wey muy muy padre muy sencillo parece como un johnny cage de mortal kombat ahorita hablando en mortal kombat pero pero versión super saiyan está muy verga corazón corazón valiente este fanatics está padre me gusta el color verde de su patrullero le queda muy bien lo 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 gacho de esta foto lo único gacho es de que la espada se duplica eso no me gustó nunca por parte bandai si tienes una espada como accesorio la debería reemplazar wey pero no la reemplaza eso eso está muy triste pero la foto está chida o sea lo malo es de lo de bandai la foto está bien mira no más este de noxil wey este de noxil está muy padre son son o sea es un mismo conjunto pero dual no se sean hermanos si sean enemigos si sean rivales pero está muy padre la foto lo gacho es de que éste está volteando para acá en vez de voltear este los dos para enfrente pero eso es culpa del modo fotografía wey esta foto creo que está mejor lograda creo que está mucho más lograda muy buena acá está el hail versión despertar está esta foto está muy verga muy verga déjame le damos like no tenemos esta este de james wey este pues te es que no sé cómo decirle o sea porque muchos le dicen demonios del frío pero pues a fin de cuentas son los de la raza de freezer que no tiene nombre está muy padre muy doradito pero su versión normal también me gusta su versión normal con cuernitos el trajecito así le combina bien wey una buena paleta de colores a darle me gustó me gustó y esto está padrísimo wey este dibujazo wey del avatar de pavlinski no mames déjame le doy like hermoso no sé quién lo haya hecho pero está hermoso mi este de razer este de razer está poca madre cabrón pero poca poca madre fácil uno de los mejores que he visto está padrísimo wey es que yo o sea sonará mamón wey a lo mejor muy predecible muy repetitivo de mi parte pero la máscara le da un detalle increíble o sea le quitas toda emoción al personaje pero a la vez le das una vibra así de de misterio de poder de intriga me gusta mucho que tenga máscara me gusta ser potente ser poderoso y ya no nos habíamos equivocado wey este es el mismo personaje de hace rato pero en versión normal expresa in con los lentes y todo y si es debito wey si es debito que bueno pensé que era dejar por un momento pero no si es debito que bueno que no me equivoqué están muy bien tomadas las fotos lo que se ve cada quien el personaje está chido pero las fotos las fotos son lo que me impresionó wey están excelentes o sea de verdad muy bien tomadas muy pero muy bien tomadas déjame le doy like las fotos son impresionantes terminamos con estos de hikaru hikaru jikama jikaru jikama están muy padres es como un saiyajin un saiyajin blue no mames me da risa que está volteando para acá y cuantas para la derecha está volteando para acá o sea está 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 muy chistoso wey no sé por qué me da risa estas cosas podríamos pasar con la sección de tu mejor dibujo sin embargo cree esta nueva sección llamada arte en 3d el propio canal que les puse en disco para que pasaran imágenes que no fueran precisamente dibujos que fueran otras cosas como este pixel art de minecraft por ejemplo que está vaciado de ese meme ese meme clásico que no sé qué no sé no sé cómo se llama el meme pero está muy cagado de la rana de la rana triste y acá podemos ver más memes así wey bueno no más memes exactamente pero podemos ver muchos más pixel arts por ejemplo este goku david raptor que le quedó poca madre david raptor hace unas obras de arte en en minecraft la verdad le quedan estupendas me voy a saltar vídeos porque luego tienen copi siempre siempre me salto vídeos ya ya tengo ese culo wey de que tengan copi este no sé quién sea pero le quedó muy padre wey me recuerda a dross me recuerda a dross estoy seguro que es alguien importante y yo aquí de pendejo no sé quién es pero le quedó muy chido mira tenemos este que es un dibujazo no sé si de una saiyajin parece saiyajin por la cola pero realmente por lo que tiene no sé creo que tendría que censurar esto porque pues literal se le ven ahí loca al zone no entonces mejor no mejor ese me lo voy a brincar wey si me acuerdo lo borro pero mira este este es el oc principal de de exocul y no mames wey está padrísimo parece una combinación entre un power ranger el dedo meternal por el hacha y algún tipo de personaje así de anime todo loco está muy cabrón y se ve muy chingón me gustó me gustó ya que que sorpresista nos llevamos aquí en arte digital y no esperaba encontrar mucha mucha diversidad así pero está muy padre a mí era este este no sé qué sea hoy pero está bonita bonita vamos a darle like porque está bonita tenemos más dibujo dinosaurio una cámara que no sé que sea otro dinosaurio mano a chinga y esto de dónde es wey esto ya se inscrit se nota pero el caballo que pedo wey quién hizo ese caballo de fuego el caballo de fuego está este es como el de ghost rider wey salen la en la primera de ghost rider estamos malo es de guzmón me hago raider guzmón agua y todo todo encaja todo encaja me tengo que saltar los vídeos con la pena porque si me los me los quedo viendo pueden tener copy y no queremos eso y está bonito y me recuerda al de la serie de villanos al doctor fluke me tuve que saltar varias imágenes wey de este mismo tipo de arte de hecho del mismo usuario porque eran un poco reveladoras estas creo que están bastante decentes las otras también están muy bonitas pero lo que sea cada quien luego youtube se pone sangrón y no queremos que nos censuren el vídeo así que voy a tratar de omitir pues imágenes que tengan un poquito subido de tono efesius maximus dice david raptor a esta creación no sé por qué está muy padre wey es como una quimera de dinosaurios está muy vaciada me gustó hay que creativa se ve que david raptor le gustan los dinosaurios porque tiene varias figuras de dinosaurios me gustó me gustó yo también antes tenía así un chingo de dinosaurios pero pues ya no las tengo bueno las tengo pero guardadas a mí aquí más está muy vaciado está muy chiquito tiene una cabecita para un cuerpezo tiene una cabecita más chica para un cuerpezo tiene más largo y ahora sí ahora sí empezamos con tu mejor dibujo empezando por tec que envió una cosa que apenas puedo ver no se distingue bien según yo es una morra wey pero no la no la alcanza distinguir bien no sea por la calidad de la imagen por la foto por la iluminación pero no se aprecia muy bien se ve bonita pero no se aprecia casi nada casi nada mira este dibujo no sé si dice philippi o flip y creo que es flip y no porque esta no sé si sea una y una l que ando bien 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 mío peora wey no sé por qué pero le vamos a darle igual porque me gustó está bonito el dibujo ya este es un dibujo hecho por por quién por valdez de todos los chivis del server wey todos los chivis del server no puede identificar a todos según yo es caleb es ale dragson no sé quién sea anne 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 jirga creo el valdez obviamente riscali obviamente mi riscali es danny es verga creí que éste dale pero creo que éste sale uno es after y el otro sale pero no sé cuál sea cuál luego está money luego está verga verga no me acuerdo el nombre ay cómo se llamaba no era no eran era verga cuál era el nombre se me fue el nombre wey no sé no me acuerdo quién sea el cameraman cameraman este si era no eran verga es que creo que todos son anne wey no este es este es el de after no según yo este es el de after este es el de gosmón este es el de gosmón a uno era el de verga ya me hice bolas es que es que literal estos 13 se ven diferentes pero a la vez tiene el mismo corte de pelo no sé cuál sea cuál este es el de tec ese sí me sé ese sí es el de tec este es el de verga 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 cómo se llamaba blas blas si sea blas no creo que hablas tenemos el debito tenemos el de como se llama como se llama wey es que se me van los nombres me van los nombres a el dejar para el final obviamente dejar para el final es indistinguible dejar indistinguible o sea se reconoce fácil pues a zarita era zarita wey se me olvidó el o si zarita por cierto estos son dibujos hechos por money del o si de zarita está muy padre bueno es que es el o si zarita pero el usuario no me acuerdo cómo se llama es que yo estoy medio pendejo para los nombres o sea reconozco las imágenes pero se me van los nombres si así los reconozco pero mira ya terminó tec el dibujo y ahora sí se distingue wey ahora sí se distingue antes no se distinguía pero yo sabía que se veía bonita o sea muy chida tec también tiene su su arte wey no mames estos estos bocetos están muy padres hechos por money no 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 a la verdad era el fbn es que se me fue wey yo sabía que era de alguien nombre bueno ya me lo aclaró mónica wey ahí lo aclaró en la imagen que era de fb sin querer me lo aclaró es que es que yo no sabía no me acordaba no mames está muy padre está muy padre nombre impresionante impresionante ya me sentí mal por no saberme todos los nombres pero es que es que es que luego se me van los nombres ese ni lo voy a tratar de ver wey porque por la iluminación no se nota este es fanatics está muy bonito y bajando a su puta madre wey este por noxil está perroncísima que dice berge modo agua que dijo que tal vez es para las páginas sólo son dos páginas a ver no sé si él lo hizo o no según yo sí según yo sí wey está muy padre modo agua y que no mames está padrísimo pero padrísimo y aquí este personaje es creo que de mónica el de fbn tec este si no lo reconozco creo que es el de danny creo creo que es el de danny pero el de danny de fall guys no estoy seguro este es el de el de vito o el de actor es que se parecen mucho los masculinos neta no los diferencia unos de otros wey y el de valdez al final de valdez al final el de valdez es el más chistoso porque es el de valdez y a valdez a cada rato lo fue uno no tenía nada que decir pero esto es verga este es el de el de yabironix según yo y el de el de danny y abironix y dan muy bien mira nomás este que está haciendo vito wey este se ven chico pero está padrísimo padrísimo déjamelo de su respectivo corazoncito ya sabes que si te ganas el corazón de rascali tienes mil años de buenas no mames valdez gama literal es el valdez no manches ya me quedó claro que noxil necesita su propio canal neta noxil necesita su propio canal hace unos dibujos muy padres están muy padres los dibujos de noxto muy pero muy padre interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso disco del canal donde tenemos la mejor comunidad dinámicas para que pueda salir en los vídeos también que me puedes seguir en twitch donde hago directos todos los martes y viernes ahí jugamos muchísimos juegos entre ellos fortnite y ya que lo mencionamos de favor usa mi código de creador el rascali en la tienda de fortnite eso me ayudaría muchísimo de cómo se llama de tec de bueno o sea es de monica pero hecho por tec no está muy padre le quedó chido y le quedó chido acá está ya terminado muy vergas muy bien hecho y ese según yo así es que es que se me va el nombre como era y se me va el nombre perdóname neta creo crafter wey creo crafter after y money y money ya está el hermos y bueno la hermosísima corgana el ausi de de danny está perfecto vamos a darle su respectivo like que hermosa estos tres fueron hechos por lee en este creo que es una bobeta bueno yo le veo yo le veo aspecto femenino pero la neta no sé quién sea wey lo que sí es que tiene móviles se nota por el fleco y por el pelo luego tenemos un picor así tomame así sino que te traes bueno que te traes tuvo a partir tu madre bueno no sé por qué es que es que es que el picoro habla así wey en mi mente habla así el picoro mamado así que te traes bueno que te traes y este vegeta que está hermoso wey no mames no puedo eso eso qué bueno que no lo dije bueno qué bueno que no dije lo que dice ahí el vegeta eso no está chido wey no está chido no mames yo y los sin canal wey está vaciadísimo no mames lo peor es de que no se va a escuchar el video wey está vaciadísimo cabrón está vaciadísimo no mames la jajascali se lleva wey se lleva la jajascali a este por minilunel wey está precioso y está precios neta 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 mi corazón se lleva mi corazón hazle caso a tu corazón porque es donde todo se vuelve este es de hikaru de hikama está bonito wey porque no le dan corazón yo le voy a dar corazón web está bien bonito o sea es eso es un su voz y pero pues dibujado por él queda muy chido hecho por el mismísimo valdez que irónicamente no se ve con el cero dragon ball o sea se nota que es black pero el estilo es más cartoon más como el estilo de valdez wey eso lo hace ver muy único y muy padre en la verdad o sea porque el black lo conoces bien y tiene una cara así chata de goku de super este no se parece a ese black o sea se ve que es black pero tiene un estilo más cartoon entonces le da una personalidad única a este diseño me gusta mucho muy buena valdez muy buena ya tiene corazoncito vale no mames la rizcali haciendo ejercicio después de ser rechazado por 21 wey ay esa historia cree que cree que la iba a poder poner aquí pero ya me la pasé wey fue una muy buena historia muy muy buena historia muy bonita de la rizcali la rizcali chibi haciendo ejercicio por ponerse mamey luego de que 21 la mandara a volar wey mira mira cómo se puso de mamey super mamey super rizcali se va a llamar no impresionante a la verga no manches este está hecho por infinit y está precioso o sea está horrible en el sentido de que se pone que este verse feo pero se ve impresionante o sea me gusta mucho como está hecho me gusta mucho me impresiona a mí a otra otra corgana hecha por dani se nota que tiene mucho cariño a su voz y está muy bonita basada en un meme no creo que este es un meme creo creo y mira mira nada más no es que este de quién es wey me acorde acabo de leer el nombre y se me fue este pendejo pero está está hermosa está hermosa es la peluchina es que es que ya se tiene uno de peluchín pero no sé cómo se llama wey mini lunel mini lunel y yo diciéndole que es el arte wey que pendejo yo a la verga wey este lo vi temprano todavía no está terminado wey es de vito y le está quedando preciosa preciosa mi rizcali en serio es un dibujazo pero maravilloso maravilloso se ve se ve chibi pero se ve a la vez muy bien proporcionada y se ve fascinante no no tengo más palabras o sea ya le di mi like desde hace rato está está hermosa y está esta dinámica la propuso mónica y le quedó muy muy chido a este danny está muy padre wey está está muy muy padre en serio aquí está dragson hasta el frente ya harto de todos los chips que hacen y todos los chips que hacen o sea yo no estoy harto de los chips yo yo sí estoy contento con lo así wey yo estoy muy contento con los chips el chip de danny por yavironics de con sema paulinski por jail no no me acuerdo de los nombres puta madre bueno pero está está muy vergas muy muy vergas pero no hay chip que gane a arriscar y por 21 ese es ese es el mejor sitio para ver mejor pero ya ya terminamos por aquí porque si no no tengo como terminar este vídeo web antes de irme quiero agradecer especialmente a danny ar 17 mónica y dragson pues son los responsables principales de la mayoría de ilustraciones de mi rascali tanto de las graciosas como las que uso de avatar agradecería mucho si visitas sus redes sociales los links están en la descripción del vídeo y ellos también llegan a hacer comisiones por si gustas encargarles un dibujo sin más espero han disfrutado este vídeo yo soy rascali y nos vemos a la próxima más